Estamos nuevamente con ustedes amigos por la señal de TV Perú para presentar su programa sin barreras, siempre preparando información para que en cada programa conozcamos más sobre temas de discapacidad y como siempre con la coproducción del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad con ADIS. Hoy presentaremos a Álvaro Toledo, un joven con síndrome de Down que participó en la obra Hamlet. Álvaro tiene una gran pasión por el teatro y su sueño es llegar a ser director. Les presentamos esta motivadora historia. Mi nombre es Álvaro Toledo, soy actor presencional, soy tiktoker, obviamente, también soy youtuber. Me intereso a una escuela de teatro en liberate y talleres especiales. Soy un gran actor gestor de la sociedad peruana. Álvaro Toledo es un chico totalmente excepcional. Es un chico con muchas habilidades, muchas capacidades para el arte. Es un chico muy divertido y por supuesto muy feliz. Entonces creo que Álvaro Toledo, quien conoce a Álvaro, conquista su corazón. Siempre ha sido un actor desde chiquito. Desde que era en las reuniones familiares, siempre terminaba él con sus primos haciendo pequeños sketches y todo lo demás. Y luego en el colegio siempre, a través de la danza, del teatro, de la pintura, brilló. El teatro para mí es lo más importante. Nunca tenga miedo al teatro, porque el teatro te ayuda a ser la mejor persona. Quisiera ser capaz de hablar, de entender. En Liberarte Talleres Especiales hemos tenido la posibilidad de tener a Álvaro como actor dentro de las obras cuando se hacía de manera presencial y su versatilidad, su capacidad es gigantesca. Yo entré a Jambres desde 2018, hice un casting, gracias a mi gran directora, Chela Poteferrali, y su asistente de dirección, Jonathan Oliveros. Para mí, para Álvaro y para toda la familia fue algo muy hermoso, porque era la oportunidad de entrar a una obra hecha por el Teatro de la Plaza, que iba a ser además tratada en un proceso colectivo, largo, con otros siete chicos y no me he dado, para resolver la pregunta y ponerla en escena del ser o no ser de Jambres. En una función, él estaba muy mal, sencillamente no podía hacer la función, entonces decidimos que otro actor hiciera el personaje de Álvaro, mientras él descansaba, pero él en un momento dijo, no, yo lo hago, yo lo hago. Y así, sintiéndose un poquito mal, entonces salió al escenario, lo hizo, y lo hizo increíble. Hamlet es como es mi familia. Yo le estoy extrañando mucho a todos mis amigos de Hamlet, porque nosotros creo que Hamlet es una pasión, pasión para nosotros. De hecho, los ocho eran Hamlet, cada uno de ellos era Hamlet. Entonces, todos eran protagonistas de la obra y todos tenían un trabajo colectivo de creación. Entonces, fue una experiencia muy hermosa y para todos ellos muy terapéutica también. Sé como Tito que, bueno, es un sueño hecho de realidad para mí, porque Tito hace muchísimas cosas, como hace actuación en karaoke, y unos acueros y también el baile. Y mi cuenta de Instagram es por Álvaro Toledo Ballesteros, y también en mi cuenta de TikTok, por arroba de Álvaro Toledo, el TikTok, no, por Facebook, es por Álvaro Toledo. El mensaje que yo quisiera dejarle a Álvaro es sencillamente que luche por sus sueños y los está logrando, que luche por lo que él quiere. Es un grande que tiene mucha fuerza y que sus sueños los va a alcanzar y que cuente con todo nuestro apoyo. Y que lo queremos, lo queremos muchísimo. Es un gran amigo, un gran compañero. ¡Qué linda historia! Gracias, Álvaro, por compartir con nosotros. Eres un excelente actor. Y no solo eso, ya tienes más de 12 mil seguidores en TikTok. Un abrazo para ti, Álvaro, y seguro tendrás más novedades para contarnos muy pronto. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con más en el programa. Es una enfermedad que pertenece al grupo de las enfermedades raras, ya que de 3 mil niños, uno es el que tiene Duchenne. Es una enfermedad que no tiene cura, pero hay tratamientos que hacen que esta debilidad muscular no avance tan rápido, generando calidad de vida a los pacientes. Hola a todos. A partir de hoy haremos un repaso de lo que hemos venido aprendiendo en esta secuencia. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio? Pagaré con efectivo. Pagaré con efectivo. Pagaré con tarjeta. Pagaré con tarjeta. ¿Tienes sencillo? ¿Tienes sencillo? Ya estamos de regreso, amigos, para contarles que el 7 de septiembre se conmemoró el Día Mundial de la Distrofia Muscular de Duchenne y Becker. Y para conversar sobre este tema ya está conectada con nosotros Maribel Bejarano, directora de la asociación Duchenne Parents Project. Este es un colectivo de padres que busca concientizar a la población sobre la distrofia muscular y las necesidades de sus pacientes. Muy buenos días, Maribel. Buenos días, Gina. Un gusto estar en el programa. Gracias a ti por acceder a esta entrevista. Queremos conocer más acerca de la distrofia muscular. ¿Quién es la distrofia muscular de Duchenne? Bueno, la distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad de origen genético causada por la mutación en el gen que produce la proteína distrofina. Esta proteína distrofina se encarga de proteger los músculos. Entonces, las personas que nacen con el gen mutado no pueden producirla, generando una debilidad muscular progresiva, que es lo que es tener distrofia muscular de Duchenne. Esta es una enfermedad que se diagnostica en la niñez, alrededor de los 3 a 5 años. Es una enfermedad que tiene diferentes síntomas, como son debilidad muscular, complicaciones al subir escaleras, correr y saltar, dificultades también para levantarse del suelo. El niño busca dónde apoyarse o se apoya inclusive en sus propias piernitas para levantarse. Caminan en puntas de pies, tienen las pantorrillas un poco más gorditas que los demás niños y algunos presentan problemas para el desarrollo del habla. Es una enfermedad que pertenece al grupo de las enfermedades raras, ya que de 3.000 niños, uno es el que tiene Duchenne. Es una enfermedad que no tiene cura, pero hay tratamientos que hacen que esta debilidad muscular no avance tan rápido, generando calidad de vida a los pacientes. Por eso es muy importante confirmar el diagnóstico a temprana edad y empezar con el tratamiento. Así es, qué importante es eso, ¿no? El tratamiento tiene que empezar, pues apenas es diagnosticado prácticamente el niño o niña. ¿Cuál es la situación de los pacientes con distrofia muscular de Duchenne aquí en el Perú? Bueno, en el Perú no es muy buena la situación debido a que hay un grupo muy reducido de especialistas médicos que saben diagnosticar y tratar la enfermedad. Esta es una enfermedad que necesita un grupo multidisciplinario de doctores, ya que conforme van pasando los años surgen complicaciones. Entonces necesitas especialistas en cardiología, en neumología, en endocrinología, en ortopedia, en medicina física, que van a ir guiando al paciente conforme se le presentan estas complicaciones, ¿no? También en el Perú, en las entidades de salud del gobierno, no se realiza el diagnóstico genético completo, lo que hace que familias de bajos recursos tengan que esperar mucho tiempo o depender de la ayuda o de la guía de alguna entidad sin fines de lucro para que puedan lograr el diagnóstico completo de sus niños. Y también el acceso a medicamentos es muy restringido, no hay acceso a medicamentos de nuevas tecnologías, cuando en los países vecinos como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, ya hace algunos años los niños los vienen usando, ¿no? Bueno, eso es bien complicado lo que nos estás diciendo, porque de verdad, si no pueden tener un tratamiento con los medicamentos adecuados, ¿qué soluciones o qué podríamos hacer para justamente esta persona, pacientes con distrofia muscular, pues tengan alguna forma de tratarse, ¿no? Que sea de una manera económica o también gratuita. Sí, este, el tratamiento, o sea, para Duchenne, a nivel de medicamentos, es un tratamiento básico que es con corticoides, pero igual el corticoide que se usa, que es el recomendable, no lo dan los hospitales del Estado, y tampoco puede ser los medicamentos de nuevas tecnologías, no los aprueban todavía y son medicamentos que se complementan, no es que uno reemplaza al otro, tienen diferentes funciones, ¿no? El corticoide desinflama los músculos y los medicamentos de nuevas tecnologías hacen que el cuerpo produzca una proteína funcional similar a la distrofina para que así ambos medicamentos logren, pues, que esta debilidad muscular avance más lento. ¿Qué mensaje final nos podrías dejar, Maribel? Bueno, yo les, el mensaje que le doy a todas las familias y pacientes que tienen alguna enfermedad que les genere discapacidad o complicaciones, es que vivan el presente, vivan día a día felices y traten de no estar pensando en el futuro y en las complicaciones que vengan. Ya cuando vengan, se las afronta de la mejor manera y siempre a buscar las alternativas cuando se presenten limitaciones, ¿no? Y a la comunidad en general, que sean solidarios con las personas que tienen alguna discapacidad, que ellos también quieren tener amigos, ser parte de la sociedad, estudiar, trabajar y que se los trate como cualquiera, ¿no? No, este, no que se los vea como algo distinto. Todos tenemos habilidades distintas y algunos, pues, tenemos limitaciones, otros no, pero igual todos queremos ser parte de la sociedad y tener un futuro, ¿no? Y cualquier cosa que quieran comentar, que quieran conocer también acerca de la distrofia muscular, de dónde conseguir medicamentos, ¿podrían comunicarse algún número o alguna asociación? Sí, claro, me pueden llamar a mí y yo gustosamente los voy a orientar con las dudas que tengan o si necesitan doctores especialistas para que vean al paciente. Mi teléfono es el 997-959-982. ¿Podrías repetirlo, por favor? Sí, es 997-959-982. Maribel, muchísimas gracias, de verdad. Gracias por acceder a la entrevista. Y yo creo que te vamos a tener en otra oportunidad aquí en el programa para conocer más sobre la distrofia muscular y otras enfermedades que tienen que ver justamente con el desarrollo muscular y la facultad del ser humano para movilizarse. Gracias, Maribel, hasta otra oportunidad. Gracias a ti, Gina. Muchas gracias por darnos este espacio. Hasta pronto. Gracias. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más. Capacitar y fortalecer en los ciudadanos. Lo que es su derecho. Las normas son hechas para los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que hacerse dueños de estas normas, de estas políticas, y luego juntarse para defenderlas. ¿Y cómo las defienden? Haciendo que se cumplan. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Stephanie Orúe y les cuento que yo ya me uní a Dígalo con Respeto, persona con discapacidad. Ahora te invito a que tú también lo digas. Gracias a Stephanie Orúe, conductora de La Voz Cantante, programa que pueden disfrutar aquí en TV Perú. Stephanie también se unió a la campaña Dígalo con Respeto, persona con discapacidad. Ya lo saben, amigos. Ayúdenos a difundir este importante mensaje. ¿Y qué novedades tenemos en nuestro bloque? Habiendo espacios. La Superintendencia Nacional de Salud y el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad firmaron un convenio de cooperación interinstitucional con el objetivo de promover y facilitar el acceso de las personas con discapacidad a mecanismos alternativos de solución de conflictos de conciliación, mediación y arbitraje para la solución de controversias en materia de salud, así como fortalecer la difusión de los derechos en salud de las usuarias y usuarios con discapacidad. Varios niveles de importancia. A nivel estratégico, porque cierra una alianza muy importante de coorden estratégico entre dos instituciones que tienen un enorme valor para los ciudadanos. Desde el punto de vista táctico, también da hacia afuera una imagen muy importante de unión y de trabajo conjunto a los diferentes niveles, tanto del ejecutivo como del legislativo, y en espacios también de gobiernos regionales y gobiernos municipales. Porque empieza a haber fortalezas y alianzas. Eso suma fuerzas. Capacitar y fortalecer en los ciudadanos lo que es su derecho. Las normas son hechas para los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que hacerse dueños de estas normas, de estas políticas, y luego juntarse para defenderlas. ¿Y cómo las defienden? Haciendo que se cumplan. Dentro de nuestros aliados es el más estratégico. Puesto que en este momento, la vulneración de los derechos al acceso a la salud integral en el Perú es uno de los temas más delicados que atraviesan las personas con discapacidad. Es verdad que nosotros podemos recurrir al Ministerio de Salud, podemos recurrir a salud, a las fuerzas armadas también incluso, porque también tienen servicios de sanidad. sin embargo, el común es que no se atienden a las personas con discapacidad de la forma de vida. Es por eso que esta alianza es más que fundamental. El tema de derechos debe ponerse en relieve. Debe ser fundamental. El Estado mismo debe reconocer que si no se refienden los derechos de las personas, no se puede constituir institucionalidad, ni siquiera democracia. Es por eso que esta alianza lo que hace es, por ejemplo, en el corto plazo, es resolver temas controversiales. Controversiales respecto de salud. Y con esto vamos a empezar a desarrollar diversas actividades que mejoren la calidad de vida de las personas en general. Cabe señalar que este convenio de cooperación es el resultado de las reuniones sostenidas entre los equipos técnicos de los órganos de su salud y el CONADIS, en beneficio de mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad del país. La firma de este convenio de cooperación entre el CONADIS y su salud va a permitir a las personas con discapacidad realizar sus reclamos en materia de salud con mayor facilidad, así como informarse sobre sus derechos en salud. Es una muy buena noticia. Ya si llegamos al final del programa, siempre es un gusto poder reencontrarnos con ustedes Si tienen comentarios o sugerencias, pueden escribirnos al correo electrónico del programa sinbarreras.irtp.gov.pe Visiten nuestra página de Facebook y también nos pueden seguir en el Instagram como arroba sinbarrerasoficial Cualquier consulta, escriban al correo electrónico del CONADIS comunicaciones arroba conadisperu.gov.pe y también pueden comunicarse con su línea gratuita 0800-00151 También pueden escribir al WhatsApp del CONADIS 938-202-248 No queremos terminar el programa sin enviar un fuerte abrazo y nuestras felicitaciones a nuestros paradeportistas que han dejado el nombre del Perú en alto en especial a nuestra medallista de oro en Para Taekwondo Angélica Espinosa Un abrazo muy fuerte para ti, Angélica Estamos muy orgullosos Bueno amigos, los dejamos con este video Así que disfrútenlo y hasta el próximo domingo Fuimos la delegación más grande de nuestra historia en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 Cada participante dejó el todo por el todo en la disciplina que le tocó representarnos La verdad que es un sueño logrado de haber llegado a los Juegos Paralímpicos representando a mi país también y demostrando la fortaleza demostrando que aún con una discapacidad podemos practicar el deporte Me siento satisfecho por el resultado porque me he preparado bien y llegué en buenas condiciones Me gustó mi desarrollo en la competencia fue muy bueno y estoy feliz y agradecida por todo lo que ha pasado Ha sido un esfuerzo de todos el psicólogo últimamente se sumaron el nutricionista también y ha sido un trabajo bastante intenso pero espero se pudieron lograr más buenos resultados Mi experiencia en Tokio 2020 ha sido lo mejor ha sido maravillosa para mí Mis primeros Juegos Paralímpicos La delegación peruana obtuvo una medalla de oro y cinco diplomas olímpicos Medalla de oro y diploma Angélica Espinosa para taekwondo Diplomas olímpicos Rodrigo Santillán para natación Rosville Guillén para atletismo Israel Hilario para ciclismo Efraín Sotacuro para atletismo Yo un día dejaré de correr porque todos tenemos un tiempo Entonces detrás de nosotros deberían venir otros talentos otras personas que también sigan representando a nuestro querido Perú y ya estaría contento si otro de mis compañeros con discapacidad siga nuestros pasos yo creo que nosotros estamos ahí abriendo camino y el resto van a venir atrás El mensaje que les doy a los jóvenes es que me vean como un ejemplo de vida y que si yo puedo porque ustedes no El próximo camino paralímpico es París 2024 Apoyemos a nuestros paradeportistas son jóvenes con un futuro brillante en el deporte paralímpico prestos a seguir logrando triunfos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!